buenos días hola qué tal muy buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días Dayana pues es un gusto tenerte aquí nuestro grupo se está trabajando en un proyecto que se llama visibilizarlas y visibilizarlas y pues te vamos a hacer unas preguntas solo dame un segundito un segundito que dame un segundito ya ok ya entonces comencemos claro que sí ok la primera pregunta es qué estudiaste y dónde realizaste tus estudios universitarios bueno yo estudié en la universidad católica del ecuador que más conocida es como PUSTE aquí en Quito y estudié ingeniería comercial realmente yo obtuve dos títulos dentro de la universidad yo soy ingeniera comercial con especialización finanzas y adicionalmente tengo un título de contador público autorizado entonces dentro de la universidad obtuve dos títulos ok ¿quién lo motivó a escoger su carrera? la verdad pues dentro de mi familia mi papá justamente es economista y bueno pues la facilidad con los números la relación con los números fue lo que me llevó a esa rama como tal a estudiar y me encanta y me va bien con los números ¿en qué consiste tu carrera? bueno básicamente dentro de mi carrera es dentro de las empresas poder entender si es que ganan o pierden para hacerlo más fácil el la información es saber si cuando tú pones una empresa si estás ganando estás perdiendo cuáles son tus oportunidades para mejorar esa utilidad viendo qué gastos son los necesarios dentro de la compañía asegurando que la parte del dinero o la parte económica esté fuerte para poder cumplir con todas las responsabilidades es decir para el pago de tus empleados para el pago de tus proveedores como tal básicamente eso es lo más importante digamos dentro de mi carrera ¿no? ok ¿te costó mucho conseguir trabajo? la verdad es que no mucho creo que es importante el tener los estudios universitarios que te ayudan pero cuando tú trabajas y te desenvuelves bien pues empiezas a abrir muchas puertas dentro del mercado laboral ¿no? entonces el primer trabajo por supuesto creo que llega a ser difícil para todos cuando tú no tienes experiencia pero cuando tú ya ingresas una compañía y tú trabajas con responsabilidad das resultados dentro de esa compañía llegas a los objetivos que tus jefes te lo colocan pues empiezas a abrir puertas y la verdad es que finalmente sí sí he logrado tener un buen trabajo y como tal ¿dónde trabaja actualmente? yo actualmente trabajo en GBS Global Business Solution que es una empresa que da servicios para representar marcas como tal así como Hewlett Packard, Motorola, Nokia, Nestlé es decir empresas que quieran que nosotros les ayudemos a que sus ventas se incrementen y que su marca o su nombre esté bien representado ¿en qué consiste tu trabajo actualmente? bueno yo soy jefe financiera contable yo me encargo justamente de llevar toda la información económica como tal como les había mencionado el determinar si es que en cada mes hay una utilidad, hay una pérdida como tal ver cuáles son las oportunidades para mejorar esa rentabilidad y bueno por toda la parte tributaria, no sé si han escuchado el tema del IVA todo lo que es impuestos que se tiene que pagar como tal entre las principales actividades dentro de mis responsabilidades ok ¿el ser mujer te ha traído ventajas o desventajas en tu trabajo? muy buena pregunta la verdad es que no creo que me ha traído ni ventajas ni desventajas la verdad es que dentro de las empresas en donde he estado no he visto una diferencia como tal inclusive ni económicamente yo creo que mi remuneración ha estado casi a la par de mis compañeros varones yo creo firmemente que quien cumple o hace las cosas correctamente llega a los resultados pues te ves beneficiado con que tus jefes te tengan confianza y te encarguen más responsabilidades y obviamente que esté acompañado de una buena remuneración alguna vez se ha sentido discriminada por el hecho de ser mujer la verdad no creo que me he desenvuelto en un rol en donde me han tratado igual inclusive yo he sido jefe de personas que son varones yo creo que no se han sentido diferente igual he tenido compañeros que han sabido respetar quizás mi jerarquía y trabajar de forma adecuada la verdad no he sentido ninguna discriminación crees que los hombres y mujeres están en igual condición para ejercer tu trabajo yo creo que depende mucho a veces de la profesión dentro de mi área yo creo que si es muy certero el hecho de que pueda una mujer ejercer las funciones de jefatura sí puedo decir que quizás en otras áreas a veces en gerencias es muy raro gerencias generales o la cabeza como tal de una empresa que pueda al 100% ver a una mujer enfrente yo creo que esa sí es una posición en donde todavía quizás las mujeres tenemos que luchar un poquito más ok si pudieras volver a escoger tu profesión escogerías estudiar la misma no la verdad es que me encanta lo que hago me gusta ver los números la información poder apoyar dentro de la empresa en ver cómo pueden mejorar su rentabilidad ver cuáles son las oportunidades en gastos en donde podemos disminuir me gusta mucho como tal creo que soy buena en eso y no volvería a estudiar creo lo mismo y enrumarme en profesionalmente en donde como estoy actualmente ¿Qué mensaje le darías a los niños o mujeres que están empezando su vida estudiantil? ¿Qué mensaje les puedo dar? yo creo que lo importante es en donde tú te sientes bien y te gusta dar el 100% de ti hay veces que nosotros nos creamos ciertos paradigmas es decir ciertos bloqueos mentales de que no creo que sea muy difícil o no creo que sea bueno cuando uno es capaz de hacer todo lo que se propone siempre y cuando des tu mejor esfuerzo siempre y cuando quieras dar más allá de lo que tú crees que puedas dar yo creo que hoy ustedes chicos tienen la ventaja y las habilidades de lo que a nosotros en tecnología quizás nos costaba y aún nos sigue costando creo que tienen muchas ventajas y que su mundo está muy abierto y que el éxito que ustedes tendrán depende básicamente en que ustedes den lo mejor de sí mismos que primero crean que son capaces para poder dar los mejores resultados hacia los demás ¿Qué ha sido lo más difícil que se presentó en el transcurso de tu carrera? ¿Qué ha sido lo más difícil? creo que es el hecho de cuando tú por primera vez te conviertes quizás ya en jefatura en lograr que las demás personas hagan lo que necesitas que hagan para llegar a los resultados como tal siempre hay de todo tipo de personas habrán personas que quieren apoyar y hay personas que empiezan a ponerte un poquito de traba y creo que lo más inteligente es eso lograr entrar en las personas para que puedas conducirles a ellos hacia el logro de los objetivos Bueno, muchas gracias Dayana por tus respuestas la verdad nos has ayudado en este proyecto y pues que tengas un lindo día y un lindo periodo Bueno, pues les agradezco a todos ustedes también su tiempo espero en verdad que les pueda ayudar y animarles a ustedes también a que siempre sigan adelante Chao, muchas gracias Chao chicos, muchas gracias Chao Chao Chao